Amar, recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí, quédeme otra vez, borra el dolor que a mí me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, ya no quiero llorar, regresa a mí, no puedo olvidar. Que extraño el amor que se fue, extraño la dicha también, quiero que vuelvas a mí, que me vuelvas a querer, no puedo olvidar, si no tienes que llorar, mi vida se apaga sin ti.